Ingresar a la universidad es un nuevo mundo que debemos enfrentar. Éxito es un rato que parece imposible. Es un desafío que todos los días tenemos que tomar. Para poder alcanzarlo, entrenar debería ser un hábito normal. Es aprender a aprender. Es encontrarse con la tecnología. Es esforzarte para alcanzar lo que siempre deseas. Éxito es confiar en ti. Y aquí te entrenamos para que lo tengas. ¡Confíamos en ti! En Universidad Global. Tu futuro comienza aquí. Somos cusqueños y encontramos la universidad que queremos. Universidad Global. Ciclo de ingreso directo. Inicio 30 de junio. Informes e inscripciones. Avenida Manantiales 164. Teléfono 222052. www.uglobal.edu.pe Con el respaldo de la Corporación Kipu. 30 años. Los mejores. Hasta la próxima. проверen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!